Pascual y un coronado para cantar de la perronda de oro La, 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 la Si ya te vas, ¿qué vamos a hacer? Y entre otro amor, ¿quién me esperará? ¿Quién me esperará? En aquel lado, donde te encontré, donde te amé Hoy quiero olvidar nuestro amor Y entre otro amor, ¿quién me esperará? En aquel lugar, donde te encontré, donde te amé Hoy quiero olvidar nuestro amor Si ya te vas, ¿qué vamos a hacer? Tendré otro amor Que me ha de esperar ¿Quién me esperará? En aquel lugar, donde te encontré, donde te amé Hoy quiero olvidar nuestro amor Salud, 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 Martín Arroyo Feliz cumpleaños Qué triste pasan las horas Con tu recuerdo en mi mente Esperando volver a verte y abrazarte fuertemente Esperando volver a verte y abrazarte fuertemente Te quise y aún te quiero Te querré toda la vida Pues cuando un amor se pierde Hay difíciles volver allá Pues cuando un amor se pierde Hay difíciles volver allá La desespera Cuando se quiere, pero na, 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 espera Sin saber lo que se espera La desespera Cuando se quiere, pero na, 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 espera Sin saber lo que se espera Y que siga el ambiente musical Y que sigan los seis tiros de Pascualía Adolorado Escenario para todo el Perú Adelino Partido Arroyo Feliz cumpleaños Y que la siga pasando súper bonita esta noche Para ti esta canción Disfrútalo, báilalo Y gózalo por todo el Perú Encino rotundo este verano ¡Vamos, Wicho! ¡Vamos, Wicho! ¿Te acuerdas que? Un día te di todo mi cariño Pero sin embargo tú Tú me traicionaste Un día te di todo mi cariño Pero sin embargo tú me traicionaste Como pase el tiempo Ya ahora tú me buscas Olvida a tu lado Eso es lo que quieres Pero ya es muy tarde Debes olvidarte Pero ya es muy tarde Debes olvidarte Ahora mi corazón Quiera otra Cuando yo confiaba No hay sentido Me traicionaste Ahora te arrepientes Debes olvidarte Yo no, ya te quiero Y todo La gente maravillosa Los grandes amigos ¿Dónde están los cheleros? Las manos arriba Perú La gente más alegre Con la mano para arriba Seguimos tomando Seguimos brindando Los 50 años Para ti Mujer de mi vida Te quiero y te amo Si no te di mi amor No sé Moriría por ti Por ti Mujer de mi vida Te quiero y te amo Corazón Si no te di mi amor ¿Qué serías? Yo me amo por ti Mi pino Mi dolor Corazón ¿Cuántas veces me amas? Si no podría Tanto tiempo ha pasado Y nací hoy día Ahora quiero tenerte junto a mí Abrazarte y besarte Con amor Venirás yo tenerte en mi marte Hasta siempre Ay, mi vida Solo a ti Venirás yo tenerte en mi marte Hasta siempre Ay, mi vida Solo a ti La, 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 la Estamos disfrutando de las grandes canciones Compartiendo De la mejor manera